Los dos primeros episodios de Agatha en todas partes podrían haber revelado la gran importancia que tendría esta serie para el futuro del UCM. Hola amigos de cine, yo soy Luis Fer y en este nuevo video voy a compartirles todos esos detalles que quizás no vieron en estos dos primeros episodios de la nueva serie de Marvel Agatha en todas partes. Listo, entonces empecemos. Vámonos con este formato para hacer este análisis. Cuando llegamos a esta parte del episodio se empieza a hablar de la causa de muerte del cuerpo que encontraron. Se dice que fue, que la aplastaron, que fue un trauma muy fuerte y creo que sabemos a qué se están refiriendo. Sabemos que están confirmando que es el cuerpo de Wanda. Están haciendo referencia a lo sucedido en Doctor Strange en el multiverso de la locura y la forma en que desvivieron a la brujita escarlata. También en esta parte prácticamente nos están diciendo, nos están dando a entender. Agatha como tal juega con esas palabras de están seguro que está muerta y dice como uno nunca sabe. Algo así, entonces están dándonos a entender que seguramente la bruja escarlata va a regresar. Y con esto, con los rumores. Y esto confirma, podría confirmar los rumores que dicen que se viene una producción de la bruja escarlata. Hasta el momento creo que son rumores, si no estoy mal. Luego vemos que Agatha en esta escena encuentra su medallón. Ese medallón que estuvo usando en la serie de WandaVision. Y el cual también usa mucho el personaje o es característico del personaje en los cómics. Más adelante les voy a explicar un poquito porque más adelante no me acuerdo si es en el primer episodio o en el segundo que se explica un poco qué significa este medallón. Aquí como una curiosidad, si no se dieron cuenta, si de pronto no conocen, el intro de este primer episodio es referencia a la serie de True Detective. Que como pudimos estar viendo durante los promocionales de la serie, antes de que se lanzara, estuvimos viendo diferentes posters inspirados en diferentes series. Lo que creería yo que podríamos estar viendo otras referencias a otras series de acuerdo a los posters que estuvimos viendo. Uno de esos posters fue precisamente de True Detective. Lo que confirma que esta serie está haciendo algo un poco similar a lo que hacía WandaVision, que era inspirarse en sitcoms. Esta serie lo que hace, lo que está haciendo al parecer es inspirarse en diferentes géneros y diferentes series y adaptar ese concepto a varios episodios. Lo digo solo porque el primer episodio fue el que estuvo inspirado como en True Detective, pero el episodio 2 como tal no lo vi inspirado en ningún otro episodio o en ninguna otra serie. Aquí este detalle, aquí me pareció genial cómo jugaron con este acrónimo en la tarjeta del libro. Como pueden ver, dice Diálogos y Retóricas. El título del libro dice Diálogos y Retóricas de Historias Conocidas de Aprendizaje y Debate. Pero si seleccionamos las primeras letras, como se dio cuenta Agatha, que lo vimos que lo hizo en el episodio, dice Darkhold. Este acrónimo, entonces ese detalle me pareció bacano. Aquí podemos ver que se hace otra referencia a Doctor Strange en el multiverso de la locura, lo que sucedió. Aquí hay una persona que le dice que todas las copias del libro se quemaron. Ya sabemos que ese último libro, como pueden ver en las imágenes que les estoy compartiendo, se quemó la última copia, por decirlo así. Entonces eso sí, como tal, es una referencia a todo lo que vemos que pasa en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Aquí en esta escena nos confirman también más conexiones con Wanda Máximo, con la bruja escarlata y con lo que sucedió en Doctor Strange en el multiverso de la locura. El jefe de policía le dice a Agatha que las muestras que encontraron de arena en las uñas del cuerpo venían o procedían de Europa del Este. Y precisamente allí es donde se encuentra el monte Wundagore, que es el monte donde vemos que está lo que sucede en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Este, ¿cómo se dice? Este templo en el que Wanda fallece, como podemos ver. Aquí en esta escena se podría también empezar a revelar algo importante. Vemos que Agatha está investigando a ver este broche que tiene, a ver cuánto le puede costar, que no sé qué. Y lo abren y se dan cuenta que tiene un mechón de pelo. No se ha confirmado de quién es este mechón de pelo. Si es de Agatha, podría ser de su hijo. Y digo que podría ser de su hijo porque por cosas que siguen sucediendo, tanto en este episodio como en el segundo, se empiezan a, empiezan a dar conexiones con el hijo de Agatha, que es Nicolás Scratch en los cómics. Entonces no sé de qué manera lo vayan a terminar conectando, pero pues empiezan a dar como detalles y quizás puede ser esto algún recuerdo que tenía Agatha de su hijo, sobre todo por algo que más adelante les voy a comentar también, que no me quiero adelantar. Aquí está lo que les comentaba del acrónimo cuando Agatha descubre que se trata del Darkhold. Pero aquí hay otra curiosidad y es que dice que el libro fue escrito por Andrew Hugo. Y pues eso también viene siendo otro acrónimo, ya que si usamos esas letras, se formaría el nombre de Wondagore, que es el nombre del monte, precisamente que vimos en Doctor Strange, en el Multiverso de la Locura, que fue donde se creó el Darkhold y también fue el mismo lugar donde Wanda, como ya les había dicho, pues fue desvivida. Bueno, y aquí es donde empiezan las referencias a Nicolás Scratch, como ya les había dicho anteriormente. Vemos que Agatha entra a un cuarto que al parecer es el cuarto de su hijo, donde vemos que tiene todo muy decorado también con cosas mágicas. Y vemos que también hay unos dibujos que dicen Niki y obviamente luego vemos esta placa donde dice ya Nicolás Scratch. Vemos este conejito, lo que podría también confirmar que el conejo como tal que tiene Agatha en su casa, que vemos que después de esta escena lo toma, es pues es algo que le recuerda a su hijo o quién sabe si termina siendo su hijo que fue convertido en conejo. No sé, vamos a ver con qué salen, pero sí, aquí empiezan las referencias con este personaje de Nicolás Scratch. Rápidamente les cuento quién es Nicolás Scratch. Como ya les dije, Nicolás Scratch es el hijo de Agatha, es un hijo que no tuvo una relación, en los cómics, que no tuvo una relación muy apegada con Agatha, que tuvo una relación distante y precisamente se alejó de ella y se convirtió por su propia cuenta en un poderoso brujo. En esta, en el UCM como tal, no sabemos qué historia nos van a contar, cuál fue esta relación que tuvo Agatha con su hijo, pero hay cositas y hay unas cosas que se dicen en el segundo episodio que quizás podrían darnos una pista. Vamos a ver si se van por ese lado, ahorita más adelante se los comentaré. Bueno, ya acercándonos al final del episodio 1, vemos que Agatha se enfrenta con este personaje de Río Vidal, interpretado por Aubrey Plaza, y ella revela que obviamente ella no es la única que quiere a Agatha muerta. Agatha dice que las siete o los siete de Salem, los siete de Salem, que ya los vimos en el tráiler, que son esos como espantos que están vestidos de negro, bueno, esos siete de Salem, curiosidad, que también están conectados con Nicolás Scratch en los cómics, se supone que esos siete de Salem son hijos o hijas, no sé, vamos a ver qué terminan siendo, de Nicolás Scratch, entonces aquí vamos uniendo del por qué quizás estos siete de Salem quieren muerta a Agatha, vamos uniendo cabos y más adelante les voy a comentar cuál sería entonces mi teoría según lo que vimos en estos dos episodios. Bueno, ya en el episodio 2 creo que esta escena podría estar confirmando cuál es el propósito de esta serie y cuál es el propósito de este personaje si termina confirmándose que es el hijo de Wanda Maximoff. A él, Agatha le pregunta que cuál es su interés en irse al sendero y él dice que el sendero promete que lo que te hace falta te esperará al final, así que seguramente lo que, si este niño termina, si este joven termina siendo Wiccan, si termina siendo el hijo de Wanda, este man lo que quiere es revivir a la mamá y creo que esto vendría siendo entonces el objetivo como tal de esa serie, como les decía al inicio de este video, y es que ya creo que está casi confirmado la producción individual de Wanda, entonces seguramente este sendero o esta serie lo que va a hacer es que va a terminar reviviendo a Wanda, va a terminar cumpliéndole el deseo o va a darle el poder a este muchacho de poder revivir a Wanda y esto creo que es, esta es mi teoría, esto es lo que estoy pensando yo, este creo que va a ser el gran objetivo de esta serie. No sé qué vaya a pasar con los demás personajes, pero siento yo que el gran objetivo de esta serie es darle poder a este Wiccan para que sea miembro de los nuevos, de los jóvenes, de los Young Avengers y además de eso revivir a Wanda máximo, eso creo que es como tal el objetivo de esta serie. Curiosidades del episodio, también aquí vimos en el segundo episodio que cuando Agatha y este muchacho están a punto de dejar Westview para buscar a la alquerra o buscar a las brujas, vemos que pasan por lo que era la casa de Wanda en WandaVision y vemos que tiene unos grafitis, vemos ahí está el casco de la bruja escarlata tachado y dice Evil Witch como bruja malvada, entonces nada, curiosidades hay que nos deja este episodio. Aquí también se hace como tal una pequeña referencia a lo que sucedió o a uno de los flashbacks que vimos en WandaVision cuando Agatha le revela a este joven que se necesita un alquerre para poder ir al sendero de las brujas, Agatha le dice que, o este man le dice que si va a conocer a las brujas con las que, al alquerre con las que Agatha estuvo en el pasado y Agatha le dice no, esas brujas ya están muertas y eso es referencia a lo que vimos, como pueden ver en las imágenes que les estoy compartiendo ahí, es referencia a lo que vimos que pasó en la serie de WandaVision cuando tuvimos ese flashback. Por aquí en esta escena pasa algo también un poquito interesante y es que Agatha le revela a esta otra bruja cómo funcionan sus poderes, que creo que eso era algo que no se había explicado en WandaVision, si recuerdo bien. Sabemos que sí, que Agatha se caracterizaba por robar el poder a las demás brujas, pero Agatha confirma que la única forma en que puede robarle poderes a las otras brujas es cuando ellas la atacan a ella. De otra manera no podría robarles su poder. Bueno, y aquí en esta escena pasa algo también muy, muy interesante que podría darle un vuelco a la historia de la serie y es, esta bruja le pregunta a Agatha que quién es el joven y le dice, otro sacrificio infantil, a lo que Agatha se queda muda, no responde y tiene una mirada como uy, cállate, como ¿para qué dijiste eso? Esto podría confirmar varias, podría estar, aquí vamos a aterrizar, ¿no? Vamos a aterrizar lo que puede estar pasando. Primero que obviamente Agatha quiere llevar a este muchacho para sacrificarlo porque para poder obtener los poderes que se necesitan en este camino o en este sendero va a necesitar un sacrificio y podría ser este Wiccan. Seguramente al final lo va a sacrificar y no lo termina sacrificando porque se encariña con él. No sé, vamos a ver qué pasa porque pues obviamente si este termina siendo Wiccan sabemos que lo vamos a ver en el futuro. Ahora, esto también podría confirmar que quizás Agatha sacrificó a su hijo Nicholas Scratch la primera vez que fue al sendero de las brujas y de esa manera fue que obtuvo su poder sacrificando a su hijo Nicholas Scratch. Aquí por eso les digo, esas son teorías, pero pueden estar pasando, son esas cosas que pueden estar pasando aquí en la serie. Ahora, otra teoría que me lleva a todo esto es que, listo, quizás Agatha sí sacrificó a su hijo Nicholas Scratch, pero este no murió como tal y de esta manera, si se, Nicholas Scratch terminó de alguna manera convirtiéndose en un gran brujo y por esa razón los siete de Salem está con vida. Esa podría ser una vuelta que da y pasaría y posiblemente podría pasar lo mismo con este joven, si termina siendo Wiccan, que quizás sí lo sacrifique, pero ese sacrificio no necesariamente implica que este muchacho muera, sino que de alguna manera también ese sacrificio quizás lo lleva, vamos a decirlo, a donde Mephisto y Mephisto termina dándole poder o de alguna manera ese sendero, estoy bromeando, ¿no? Pero puede pasar. Ese sendero de alguna manera termina dándole poder a Wiccan y termina obviamente obteniendo más poderes que Agatha, termina reviviendo a la Bruja Escarlata y termina con mucho poder para ser uno de los miembros de los Young Avengers. Pero esto que dice aquí, esto que pasa aquí es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Se necesita al parecer un sacrificio. Bueno, esto que se comenta aquí también podría ser muy importante y es que Agatha está buscando a esta joven o esta señora que no es como tal una bruja, sino que es hija de una bruja, que tiene sangre de bruja, Blood Witch, creo que fue quien le llamó. Y esto también podría relacionarse con lo que pasa y el por qué Agatha sigue con este muchacho, con este posible hijo de Wanda. Si todo es cierto, quizás el sacrificio que se necesita es de un hijo de una bruja, un Blood Witch. Y por esa razón, Agatha sacrificó a su hijo la primera vez y por esa razón quiere llevar a este muchacho, ya que es un Blood Witch, o sea, un hijo de una bruja y por esa razón necesita a alguien así para sacrificarlo. Aunque pues esta bruja también podría ser, pero esta bruja no es infantil. El muchacho sí. Entonces, por ese lado es que se podría estar pensando que puede estar pasando, que ese sacrificio que se necesita es de alguien que sea hijo de una bruja. Bueno, aquí cuando ya vemos que las brujas llegan a la casa de Agatha, que aceptaron su invitación, se dice que necesitan a una bruja verde. Agatha se va a buscar a su vecina, pero sabemos que ella no es bruja y que no es la bruja verde. La que sabemos que es la bruja verde es el personaje de Aubrey Plaza, porque en los trailers, como pueden ver en esas imágenes que les comparto, ya habíamos visto que ese personaje estaba vestida de verde, entonces ella va a ser la bruja verde, por lo que seguramente de alguna manera se va a terminar uniendo a este alquerre de brujas de Agatha para poder cumplir esta misión. Así que seguramente esta villana no va a ser tan villana, va a terminar ayudándolo. Obviamente aquí van a haber muchas traiciones y quizás cuando lleguen al final del sendero de las brujas, todas van a querer el poder, todas se vayan a traicionar, se empieza una guerra aquí y vamos a ver quién termina de pie en esta batalla. Ahora, una curiosidad con esto de la bruja verde que tenía que tener un corazón negro y el por qué Agatha va en busca de su vecina. Esto puede ser también una referencia a lo que vimos en la serie de WandaVision. Si recuerdan que creo que fue en los primeros episodios, en uno de los primeros episodios hay un calendario con un corazón negro y una fecha que era el 23 de, no me acuerdo ahora el mes, creo que ellos tenían una fecha marcada con un corazón que obviamente se veía negro y esa fecha lo que marcaba era una cena que tenía Wanda con sus vecinos, con los Hearts. Entonces esto es una, como pueden ver ahí en las imágenes de Agatha, entonces nada, esto fue una curiosidad que quería compartirles. Puede ser que sea una referencia, puede que no, pero pues está relacionado o se relaciona. Y con esto finalizo con todos esos detalles, referencias, easter eggs que pudimos encontrar en los dos primeros episodios de la serie de Agatha All Along. Agatha en todas partes. A mí personalmente está, puedo decir que está cumpliendo con las expectativas que tenía. Yo sabía que iba a ser una serie tipo WandaVision, que nos iba a poner a teorizar, que iba a tener muchas referencias, muchos easter eggs, que nos iba a poner a analizar muchas de las escenas y muchas de las cosas que están diciendo. Tiene una historia interesante. Era lo que yo siempre les he dicho en mis directos. Me llama la atención porque tiene una historia interesante que se está contando, que puede llevar a cosas mucho, mucho, mucho más interesantes. No es una serie que conecte en general con lo que está pasando a nivel multiversal dentro del UCM, pero siento que es una serie que individualmente, aparte de todo este tema multiversal, pero que aún conecta con el UCM, está muy bien creada, empezó muy bien, generó mucha intriga. Quiero conocer más de lo que va a pasar. Quiero conocer qué es lo que va a pasar al final de este sendero de brujas y quiero confirmar si mis teorías como tal vienen siendo ciertas con respecto a que van a revivir a la bruja escarlata. Ahora, para finalizar el vídeo y ponerle más picante a los comentarios, porque sé que me van a molestar mucho, voy a seguir con mis teorías de Mephisto. Sí, voy a seguir con Mephisto. Está muy extraño que este muchacho Wiccan, si termina siendo Wiccan, si termina siendo el hijo de Wanda, él dice que leyendo fue que aprendió magia. No sé por qué me late a mí que va a terminar pasando que de alguna manera hizo algún pacto con Mephisto y fue Mephisto el que le empezó a dar poderes a este muchacho. No sé, es una teoría, es una teoría. Vamos a ver qué pasa. Es una teoría que quería compartir ya para finalizar este vídeo. Pero bueno, mi gente, cuéntenme ustedes ahí en los comentarios qué les parecieron estos dos primeros episodios de Agatha, si la vieron, les gustó la serie, no les gustó. Cuéntenme, como siempre, todas sus opiniones. Cuéntenme si vieron algún detalle, alguna referencia, algún easter egg que yo deje pasar. Cuéntenme, como siempre, todas sus opiniones ahí en los comentarios. Y si les gustó este vídeo, recuerden dejarme un like, suscribirse al canal para seguir conectados con más contenido. Seguramente la próxima semana estaré haciendo otro análisis del tercer episodio. A mí ya me dieron acceso a los próximos dos episodios. Tengo acceso a los cuatro primeros episodios, entonces voy a estar revisándolos para poder crear estos vídeos de análisis con referencias e easter eggs. Muchas gracias, como siempre, por estar conectados con todo nuestro contenido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau, chau!